Gracias, presidenta. Nada más hacer un señalamiento, estoy a favor de que se reduzca el número de las comisiones, por supuesto, en lo general. Nada más que hay una comisión que tiene dos temas muy importantes, la de juventud y diversidad sexual. Yo sí creo y pido a la Junta de Coordinación Política que los dos temas son muy, muy importantes y que deberían de tratarse también por separado. ¿Cuál sería el argumento que tomó la Junta de Coordinación Política para que estos temas tan importantes estén en una sola comisión? Sería mi planteamiento con todo respeto, señora presidenta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.